Y la violencia no estesa en las calles de San Bernardino. Hoy se produjo otro asesinato y van tres esta semana y 41 en el curso de este año 2015. Alejandra Vázquez tiene todos los detalles de esto. Pasamos contigo Alejandra, muy buenas noches. ¿Qué tal Hilda? Buenas noches. Muchos se preguntan qué está pasando en la ciudad de San Bernardino y es que la sangre no ha dejado de correr en sus vecindarios. Hoy le tocó a una familia latina llorar la pérdida de uno de los suyos. A menos de dos millas del lugar donde 14 personas perdieron la vida la semana pasada en una masacre, esta tarde Juan Hernández de aproximadamente 60 años de edad fue asesinado a balazos y su acompañante Ricardo de 26 años resultó herido. Cuando se vieron los disparos y se corrieron los muchachos en el carro y fue todo lo que mire, ya nomás mire al señor que estaba ahí tirado y al muchacho que estaba gritando que le dieran a hablar a la policía. Los hechos ocurrieron en la cuadra 1100 de la calle Benedict, donde esta noche los familiares de la víctima lloran su muerte. De acuerdo a testigos, tres hombres entre 18 y 20 años de edad de apariencia latina se encontraban dentro de un Honda Accord Gris 2010 hablando con las víctimas. Segundos después se escucharon por lo menos seis detonaciones. Incluso yo estoy pensando en moverme. En lo que va del año en la ciudad de San Bernardino han ocurrido 41 asesinatos. Solo hace dos días un pequeño de cinco años murió apuñalado presuntamente por su madre. Mientras las investigaciones de este acto de violencia continúan, los residentes de la ciudad piden que ya no siga aumentando el número de muertes. Desde San Bernardino, Alejandra Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.